En la Polideportiva del Parque Infantil continúan los encuentros del torneo descentralizado de microfútbol. Estos partidos han tenido un alto nivel competitivo. El campeonato está excelente, muy bien. Ya esta semana se está jugando la penúltima fecha entre grupos. La próxima semana ya terminamos la primera fase, como lo decía, y entramos a la ronda de eliminación directa. Tenemos mucha expectativa porque el nivel ha sido muy bueno, excelente. Estamos muy contentos y a la expectativa de lo que puede ser la ronda de eliminación directa. En este torneo participan equipos de toda la región con jugadores que también se han destacado en otros campeonatos a nivel nacional y departamental. Me siento muy bien, de verdad que me gusta colaborarle mucho a mi pueblo. Y nada, hay un buen nivel acá en Barranca Bermeja y pues tengo muchos amigos acá y distinguidos. Y sí he participado en buenos torneos departamentales y también tuve la oportunidad de participar en el torneo profesional con Ocaña FDS. Es duro y igual estamos trabajando en eso con los muchachos y Yarime siempre se caracterizó por tener un equipo muy duro, pero gracias a Dios nos llevamos nosotros la victoria. Sus organizadores aseguran que están a la expectativa de la ronda de eliminación directa. Vamos a toda la afición para que se acerquen los escenarios a presenciar este lindo espectáculo como es el microfútbol y que se contagien de este gran deporte que es el que practica toda la ciudad. Es un deporte muy popular, un deporte que se practica masivamente. Quiero aprovechar para darle una muy buena noticia, confirmarles a los equipos participantes que la premiación está debidamente garantizada. Estos partidos de microfútbol se juegan en las polideportivas de los barrios La Victoria, La Tora, Santa Ana, Chicó, Gaitán y Miraflores, entre otros barrios.